El Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, adscrito a las Unidades de Filosofía y de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, te invita a participar en el proceso de ingreso para la tercera generación 2021-2023. Este doctorado tiene por objetivo la formación de investigadores de alto nivel en la producción de conocimiento de sus dos líneas de investigación, con fines de la modernidad y las tradiciones del pensamiento. Ofrecemos un programa centrado principalmente en la disciplina filosófica, pero que extiende su campo de reflexión a toda expresión cultural, el arte, la religión, las ciencias, etc., desde un marco filosófico que permita interpretarlas y comprender su sentido. Algunas competencias de nuestros egresados son habilidad para realizar investigaciones novedosas en torno a la filosofía y sus problemas más específicos, capacidad para fortalecer y consolidar equipos de investigación, manejo adecuado del léxico filosófico, su evolución técnica y correcto uso en la argumentación filosófica y extrafilosófica, habilidades necesarias para la docencia a nivel superior, así como para la elaboración de ensayos o artículos publicables que contribuyan al desarrollo de su tema de investigación, habilidad para interactuar crítica y propositivamente en los problemas de la sociedad en que se desenvuelve. Mayor información a las direcciones y correos que aparecen en pantalla.